Este 7 de agosto realizamos una feria de servicios en la vereda La Cruz, con presencia descentralizada de las diferentes dependencias de la administración municipal como Familias en Acción, CISBEN, Grupo Gerontológico del Adulto Mayor, Unidad de Víctimas, Personería Municipal, Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, Secretaría de Gobierno, entre otras. Bueno, hoy los estamos acompañando de parte de la administración municipal, la Secretaría de Gobierno, en esta jornada de servicios desde la vereda La Cruz, en la cual tenemos el acompañamiento de la gobernación, instituciones como la Secretaría de Agricultura, Bienestar Familiar, Familias en Acción, Participación Ciudadana y otras entidades que hoy se suman para acompañar toda la comunidad de este sector. Esto con el fin de seguir acompañando estas comunidades y evitar que estos hechos tan lamentosos no se vuelvan a suceder en nuestro municipio. Nos encontramos en la vereda La Cruz, en compañía de la Alcaldía de Amalfi, con el párroco también de Amalfi, celebrando una ecualistía en el lugar de los hechos que lamentablemente nos ocurrieron aproximadamente 15 días, donde hubo una masacre en este sector. Queremos acompañar esta comunidad tan hermosa de esta vereda y veredas aledaña, para que confíen tanto en las administraciones como en la fuerza pública. He agradecerle a la S-Hospital San Rafael de Yolombó, a la Registraduría y a todos que nos están acompañando en este día para que la comunidad tenga más confianza y sigan creyendo en nosotros y sigan pensando en grande y que sigan pensando en que Yolombó tiene que crecer y vamos a tener un futuro mejor. Agradecerle también a la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente con la campaña de vacunación de perros y gatos, al Secretario de Gobierno que se ha comprometido con toda esta comunidad para hacer un evento que la verdad es muy bonito, a la administración de Amalfi, ese compromiso que tenemos de mejorar la vía Amalfi-Yolombó para que haya conectividad y mejoremos el comercio de todos estos campesinos de toda esta región. Logros para destacar de esta jornada. Se logró vacunar más de 100 personas contra el COVID-19 con primera dosis. Atendimos a la población de la vereda La Cruz y veredas como La Cordillera, Maracaibo, San Agustín, entre otras. Reciban todos los yolombinos un especial saludo de mi parte. Somos hermanos, somos vecinos y no queda sino agradecimiento por ustedes en poder contar con mi municipio, en poderme ayudar a movilizar la economía de mi municipio, en dinamizarla también, en muchos de ustedes que están sirvenizados poder ir a contar con nuestros servicios. Hay un compromiso en este gobierno, entre el alcalde actual de Yolombó Iván Ochoa y mi persona, en dejar una huella en la vía principal. Esta vía terciaria que nos comunica, esta vía que desembotella como alternativa a nuestras vías principales. Vuelvo y reitero, hay un trabajo mancomunado, hay voluntad y compromiso de mi parte y de Iván, de dejar una huella en la vía principal y poder aunar esfuerzos y hacer presencia en el territorio con acciones que generen progreso y desarrollo para nuestras comunidades. Realizamos vacunación de caninos y felinos. Atendimos la parte social con charlas sobre los derechos humanos. Realizamos acompañamiento a la comunidad con el GAULA Militar de Antioquia para que denuncien cualquier tipo de extorsión o amenaza. Muy agradecido con el alcalde Federico, con el alcalde Iván de Yolombó por venirnos a traernos esta brigada tan importante para la vereda. Ojalá que no sea solamente en esta dificultad que tenemos, sino que nos sigan acompañando y sigan sacando nuestras comunidades adelante. Nos comprometimos con el mantenimiento de las vías terciarias de estos sectores. Se socializó y se atendió las dudas con el nuevo CISBEN4. Agradecemos la vinculación del alcalde del municipio de Amalfi, Federico Gil, la personería municipal de Amalfi, Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, el GAULA Militar de Antioquia, la ESI Hospital San Rafael, la Registraduría Nacional, Participación Ciudadana, Iglesia Católica, Programa BEPS, Banco Agrario, Representación de los Jueces de Paz de nuestro municipio, la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Cruz y la comunidad en general, que acompañó esta importante jornada. La importancia de esta actividad es que la comunidad se recogió, se pudo reunir. Sería muy bueno que se volviera a repetir. Me parece muy importante esto, que la comunidad vuelva y tome confianza de lo que se está haciendo, que la comunidad vuelva y tome la confianza. Ratificamos el compromiso de acompañar a nuestras comunidades rurales y fortalecer la presencia de las autoridades. Unidos al Progreso Comunitario